Y está con la máquina número 27, grabenlo 27 es ya como El 17 es chino El 24 El Ema del Vino Una cosa Que dio la partida Y se le quedó Cuidado Se cayó Luchito Rocha Ahí se le quedó Y se le quedó Y se le quedó Y se le quedó Su máquina Y se le quedó Y se le quedó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!